Ante los cuestionamientos sobre las irregularidades registradas en la Policía Boliviana, parlamentarios del Movimiento del Socialismo están proponiendo refundar esta institución a fin de generar credibilidad y confianza en la ciudadanía. Hay policías buenos, evidentemente, pero lastimosamente en su mayoría, al menos con estas situaciones que se están evidenciando, que estamos conociendo, imagínate hasta el combustible, hasta el combustible para estos autos chutos que estaban en manos de comandantes, de estos oficiales de alta jerarquía. Entonces, es lamentable, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, nos sumamos a ese pedido de reestructuración de la institución del Verde Olivo. Inclusive tiene que haber una especie de refundación o reingeniería, porque así como estamos, no estamos bien. El trabajo de la policía fue cuestionada por la falta de control de las actividades ilegales como el robo de vehículos, además de que algunos policías fueron involucrados en la venta de autos robados. ¿Quién controla a la policía? ¿No es cierto? ¿Quién vela? Porque la policía cumple ese rol constitucional de preservar la seguridad, porque es al contrario, eso lo dice la población, no lo dice este diputado. Entonces, nosotros queremos manifestar y queremos también dar a conocer, hemos hablado ya esta mañana con el presidente de la Comisión de Policía y Fuerzas Armadas, él va a estar presente, va a estar presente aquí la semana que viene para ver, de hacer un seguimiento, no solamente vamos a ver el tema de seguridad ciudadana, también vamos a visitar el penal de Moros Blancos, vamos a hablar, vamos a hablar de la estructura policial en su conjunto, ¿no es cierto? ¡Gracias!